Buenos días, hoy estamos en el Bailab en Bayer y soy científica por un día. ¿De qué colegio venís? De la Taduna. ¿Las dos? Sí. ¿Y habéis hecho? La casación de ADN y la de las plantas. O sea, dos talleres muy distintos. ¿Cuál os ha gustado más? ADN. ADN. ¿Por? Porque yo creo, porque yo de pequeña plantaba más plantas y ahora estoy un poco más acostumbrada y hoy es la primera vez que hago el ADN. O sea, porque era muy nuevo y había aprendido cosas muy distintas, ¿no? Sí. ¿Y por qué crees que es importante trabajar con ADN? Porque nosotros tenemos células y si no lo hubiéramos tenido, pues ya no estuviéramos aquí. Claro. Claro. Bueno, ¿y de qué habéis extraído el ADN? ¿Qué habéis utilizado? Una fresa. Hemos utilizado una fresa y después en una bolsa la hemos machacado y después hemos echado como agua con jabón y la hemos echado y después lo hemos vuelto a machacar y después lo hemos echado en un vaso que tenía como un material que tú, o sea, en ese material tú pones dos gasas y después lo echas y los trozos que nos han machacado se quedaban ahí. Muy bien. ¿Y cuál era el paso más difícil? ¿Cuál era el paso más difícil? ¿Cuál era el paso que habéis hecho o el más complicado de todos? Creo que el de la gasa. El de la gasa, el de echar el líquido en la gasa y filtrarlo, ¿no? Sí. Y luego, ¿habéis visto el ADN entonces? Sí. Pensaba que lo iba a ir a ver porque el ADN es muy pequeñito, muy microscópico. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que en un... ¿En un tubito? En un tubito había como una espumita y esa espumita era el ADN. Muy bien. O sea, que habéis sacado el ADN de una fresa. Madre mía. Oye, eso del laboratorio... ¿Os ha gustado, no? Sí. ¿Os ha gustado? Bueno, ¿y esto os ha gustado tanto como para estudiar ciencias? A ver, estudiaría ciencias, pero prefiero hacer otra carrera. Cuéntanos, ¿qué? Abogada. Abogada, ¿otra abogada? ¿Y tú? A mí me ha encantado, pero me gusta mejor ser abogada. También, aquí hay muchos abogados en este grupo, ¿eh? Bueno, luego nos diréis el otro taller que tenemos, de inoculación. ¿Qué es eso de inoculación? Lo investigaremos luego, ¿vale? Vale. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!